Los Simpsons, una de las mejores series animadas de todos los tiempos, que nadie puede decir que nunca la ha visto, pero es que su evolución fue en mejora, de acuerdo a su animación e historia en cada episodio. Los personajes aquí son muchos, ya que desde un principio los creadores siempre los han tomado en cuenta a cada uno de ellos, pero hay en ocasiones que algunos personajes solo aparecen una tan sola vez, que quizás tú ni te diste cuenta. En este caso no pondré a artistas, porque ellos son invitados, yo pondré a esos personajes que tienen un rol secundario, o es el protagonista por tan solo un capítulo, así que en esta vez te muestro, si personajes de los Simpsons que solo aparecen una vez. Javier, un hombre que atiende una tienda de antigüedades, llamativas del entretenimiento, su punto fuerte es que cae bien y se despega del típico personaje que es gay y punto. Los cruza con Homero llamándolo de la loca y su pasividad hacen ver que a veces el enemigo de la sociedad no es quien creemos. Nurse de la universidad. Si, está bien, salen varias veces, pero no son más que mero relleno. En Homero va a la universidad, ellos se mostraron como un grupo sólido, y del cual se pueden hacer muchas bromas, pero nos dejan con las ganas. Don Brokka, no hay mucho por acotar, un personaje que sale apenas de un par de escenas, pero son épicas, cuando Bart sale de la tienda con el juego robado y lo toma del hombro. ¿Puede acompañarme señor? El famoso, capiche. La carrera de Bart contra Homero, para que no escuche su grabación, y la épica escena de Match exigiendo ver el video del robo y el Bart tratando de evitarlo. Pero haz la foto y ya sabrás quién es, son apenas 5 segundos, pero ya se instala completamente en tu recuerdo. Barney, toma el jugo hecho por Homero, ve a un monstruo horrible de 3 ojos, y este se asusta, y toma cerveza para que llegue Pinky y el elefante rosa a rescatarlo. Jessica Alegría. La premisa es insuperable, una nueva niña de apariencia angelical, se hace presente y descandila a Bart, hija del máximo líder de la iglesia protestante, Simpson. Enamora a Bart a nivel de hacer que éste trate de ser bueno. Pocos sabemos del antiguillo, de que era mala, muy mala. Acusa del robo a Bart, Lisa la acusa y se hace la tonta. Finalmente descubrimos que era una labrilla fría, cegaz, manipuladora, y el gusto de todo. Hubiera merecido más atención un personaje tan bueno, al igual que los nerds. Luego el episodio solo sale de relleno de fondo. Frank Grimes. Simplemente el mejor personaje. One Time a Frank es el sufrido de la vida. Abandonado por sus padres, se creó en condiciones esclavistas en un hogar. Trabajó desde niño para vivir y con mucho esfuerzo. Pudo recibirse de técnico nuclear, su vida parece tener una cucharada de azúcar, cuando Burns emocionado quiere hacerlo vicepresidente, cosa que finalmente no sucede. Frank en su personaje sufrido que nos hace sentir mal por él, e incluso por momentos logra que odiemos profundamente a Homero. Y eso es suficiente para lograr el puesto número uno. Frank tiene un triste final tras sufrir un accidente, y en su funeral Homero se duerme y todos se ríen mientras desciende a la tumba. Un final chocante, que Grimes no merecía opinión de todos. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!